Buenas tardes, consejeras y consejeros, representaciones de los partidos políticos. En cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1, 3 y 4, 58 numerales 3 y 6, 60 numerales 1 y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción 1, 11 numeral 1, fracción 2, 12 numeral 1, inciso C, 13 numeral 1, fracción 2, 14 numeral 2 y 18 numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto, Reglamento de la Administración y el Usos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para el día de hoy, 27 de abril del 2024, se convocó a las personas integrantes de este 10 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad semipresencial o mixta en la sala de sesiones del domicilio que ocupa sitio calle Falda de las Cuevas sin número, barrio Cristo Resucitado, municipio de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca. Por lo que procederé a tomar la protesta de ley del representante propietario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el ciudadano Oberlin Sánchez Aldaz, ante este 10 Consejo Distrital de San Pedro y San Pablo, Ayutla. Los invito a ponerse de pie, por favor. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y de otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como representante propietario del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, ante este Consejo. Sí, protesto. El Estado se lo demande. Puede tomar asiento. Gracias. Gracias. Solicito a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejera presidenta, Sandibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Gracias. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. Presente. Gracias. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Consejero electoral, Autón Zeferino Pérez. Presente. Gracias, consejero electoral, Secretario Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el de La Voz. Por los representantes, las representaciones de partidos políticos, Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Ciudadano Góverno Sánchez Aldaz. Presente. Gracias, representante. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta Secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros, las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 14 horas con 9 minutos del 27 de abril del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyo a la Secretaría para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Por favor. Con autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único. Proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-005-2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisores, supervisoras electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 10 Consejo Distrital con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la Secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Por favor. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. A favor. Gracias, consejero. ¿Pueden preler su micrófono y votar? A favor. Gracias, consejero. A favor. Gracias, consejera Adela. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo veintiuno del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar relleno a su plan. Adelante con la consulta, secretario. Gracias, consejera presidenta. Consejeras y consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias, consejera Sandy Vena. A favor. Gracias, consejero Otón. A favor. Gracias, consejera Abel. A favor. Gracias, consejero Noé. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de la mayoría de votos la dispensa de la lectura solicitada. Continúe con el desarrollo del orden del día, secretaria. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-005-2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores y capacitadoras, capacitadores electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local en este distrito 10 electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Con lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, primero, se designan como personas prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a 11 supervisores y supervisoras electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el movimiento, cuyos nombres se enlistaron en el proyecto de acuerdo. Segundo, se designan como personas prestadoras de servicio bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a 60 capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual, cuyos nombres se enlistaron en el proyecto de acuerdo. Tercero, se solicita a la coordinación administrativa con carácter temporal. Se solicita a la coordinación administrativa del IEPCO para que realice los trámites administrativos correspondientes a efecto de contratar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores como el del 28 de abril al 11 de junio de 2024, Cuatro, de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Cuarto, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establecen en el ECAE 2023-2024 y sus respectivos anexos entre los que se encuentran en lineamiento. Quinto, en caso de que presente la baja de alguna persona en el CELO CAER posterior a su contratación atendiendo a lo señalado en el punto lista de reserva del lineamiento, se deberá recurrir a la lista de reserva elaborada en forma descendente de calificaciones obtenidas, tomando en cuenta que la lista podrá ordenarse por CELO de reclutamiento, municipio, localidad o sección electoral. Sexto, en caso de que se presente la baja de alguna persona en el CELO CAER, la vacante deberá ocuparse de acuerdo a lo establecido en el apartado sustituciones. Cabe señalar que para tal efecto, a la fecha no se cuenta con la lista de reserva. Séptimo, se instruye a la presidencia del 10 Consejo Distrital Electoral de San Pedro y San Pablo Ayutla para que haga entrega de las prendas de identificación que portarán durante el tiempo que lleven a cabo las actividades inherentes a las figuras de CELO CAER. Octavo, se instruye al secretario del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, para que informe a la presidencia del Consejo General el contenido del presente acuerdo. Noveno, en caso de que subsista vacancias o renuncias en los supervisores y supervisoras electorales locales y o capacitadores o capacitadoras asistentes electorales locales y la lista de reserva se haya agotado, en términos del acuerdo YEP por CG 65 diagonal 2024, aprobado por el Consejo General del Instituto, este Consejo Distrital podrá emitir una nueva convocatoria a efectos de cubrir las vacancias o la lista de reserva. Décimo, publiques el presente acuerdo, así como su anexo en los estrados del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera, presidente. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros integrantes del Consejo Distrital, ¿está su consideración en el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el secretario? ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera, presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-005-2024, por el que se designa a las personas que se desempeñarán como supervisores, supervisoras electorales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales, y se aprueba la lista de reserva con el proceso electoral local ordinario en el 10 Consejo Distrital con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla. Por lo que solicito, manifiesto en el sentido de su voto, quedando a la votación de la siguiente manera. Consejera electoral, C. Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Gracias. Consejero electoral, Ciudadano Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. A favor. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Ciudadana San Miguel Adrián Juan. A favor. Consejera presidenta, Esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejera presidenta, le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 27 de abril del 2024. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos y a todos.